¡Hola, hola grandes! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si no me conocías, mucho gusto. Yo soy Lulachi y a toda mi familia gigantes, bienvenidas a una nueva... a una nueva... a una nueva... a una nueva reseña, a un nuevo video. En el video de hoy le vamos a estar haciendo la reseña a este nuevo corrector de Atenea First Scene, First Scene. Y es un video complicado, amigos, porque es que, o sea, ya las marcas colombianas tienen correctores de muy buena calidad, entonces ya empiezan como que a competir la comparación, entonces esto va a ser un video como que... bueno, bueno. Recuerda quedarte hasta el final y antes de que sigas viendo el video, obviamente si te gusta mi contenido, si te caí bien, te parece chévere, pues vete por allá a mi Instagram que soy Lulachi Gómez y también pues suscríbete por aquí abajito que está un click, es súper fácil para que no te pierdas las reseñas y todo lo que hago en este canal. Aquí abajito te suscribes y ahora sí, si quieres saber cómo nos fue con este corrector, si vale la pena comprarlo, si vale la pena la inversión. Quédate hasta el final porque yo a lo largo de todo el video doy mis opiniones, entonces simplemente... Keep on watching. Listo, vamos a comenzar con esta reseña que me tiene muy emocionada. Acá pueden ver la caja, curiosamente los productos paraseados que yo pedía tenía no venían en una caja bonita, venían en una caja normal y el pedido pasado vino en una caja así bonita que fue el rubor, el iluminador, que si no han visto las reseñas de las bodas por acá y esto que pedí también vino en esta caja. Aclaración, no solo estuve pidiendo el corrector nuevo, sino que estuve pidiendo, como les conté en la reseña pasada, una paleta de sombras porque quiero probar la calidad de esas sombras que les dije que como no se había oído bien en la reseña, entonces quise ver las sombras. Entonces venían la caja de las sombras, el corrector por acá, la factura y la cajita de Atenea que ya tengo, va a ser colección de cajas de Atenea. Bueno, les cuento por acá que el corrector tuvo un valor de $27,000 pesos y las sombras tuvieron un valor de $67,000 pesos, más el IVA pues todo tuvo un valor de $113,000 pesos para que sepan, pero en este video no les voy a mostrar el desempeño de las sombras porque este video quedaría demasiado largo, así que estén pendientes porque este va a ser el siguiente video. Voy a mostrar la cajita del corrector dorada, bastante bonita, esta es en el tono Neutralizer, este corrector complementa la línea de la base que es la First Thing, que es esta base que tenemos por acá, que también tenemos reseña en el canal, esta base me gusta mucho, entonces este corrector es como la continuidad de esa línea que es First Thing, que es muy complicada de pronunciar, First Thing. Ahora les voy a mostrar el empaque del corrector. Tiene el mismo lenguaje la tapita dorada y ellos hicieron mucha promoción con el aplicador, que era un aplicador súper diferente, etc. La verdad es un aplicador bastante extraño y carga demasiado producto. Este dosificador no me parece muy bueno porque miren ya cómo está. No sé si pueden ver ya cómo está la botellita de sucia, sale mucho producto, como que no lo escurre bien, entonces hay que tener cuidado porque se vuelve como nada. Estoy por aquí en la página web para contarles como bien sobre este corrector. En la página web tiene un valor de $33,000 pesos, viene en cinco tonos, yo elegí el Neutralizer y ¿qué nos promete? Dice que es un corrector de alta cobertura. Te ayudará a camuflar tus ojeras y además te mantendrá esta zona hidratada. Tienes dos componentes fundamentales, ácido hialurónico y cafeína. Estos te ayudarán a desinflamar la zona y evitarán que se cuarte dando un aspecto limpio a tu piel. Es apto para todo tipo de piel. O sea, las promesas de tu vida. Yo les voy a poner aquí en pantalla los tonos porque tenemos cinco tonos. Está el más claro, que en Instagram lo promocionaron como para hacer cut crease y se llama el color cut crease. O sea, como para hacer estos efectos en la sombra, pues este corte de cuenca del cut crease. Ya ahí se guía el tono Neutralizer, que como pueden ver en la página web se ve demasiado amarillo. Entonces yo dije, este es mi tono, porque pues mi ojera es muy morada y ya continúa el tono nude. Este tono nude en la página se ve muy oscuro. Continúa el beige, que también se ve muy oscuro, pues para mi tipo de piel estoy hablando. Y continúa el cinnamon, siendo el color más oscuro. Entonces yo como que mirando, yo dije, no, pues solamente encajo en el Neutralizer. No me voy de ahí para arriba porque se ve bastante oscuro. Acá hay algo para tener en cuenta, que es una falla que tiene Atenea. En cuanto a los envíos, son súper rápidos. Cuando tú pagas en la página, se vincula de una a tu correo lo que compraste. Incluso te mandan al celular cómo va la guía de entrega. Pues no tiene que ver porque a mí me mandan la guía de entrega. La guía de entrega me puede decir... De hecho, ahora me llegó el mensaje de que ya estaba en despacho y me llegó el producto hace dos días porque es demasiado rápido. Pero eso es muy bueno. O sea, como que todo está anclado. Pero pasa algo que incluso yo le dije muy respetuosamente a la marca. Y es que en la página web no están bien las fotos de los productos. O sea, faltan... O sea, literal de este corrector hay cuatro fotos. Tres son de producto y uno nada más es de swatches. Y uno, para poder comprar por internet, uno necesita ver swatches en luz natural, en luz con flash, aero de luz... Bueno, para uno poder elegir bien su tono de piel. Entonces siento que como que cuando hacen las historias de los lanzamientos, muestran de muchas facetas el producto. Y si uno acata a mirar las historias de lanzamiento, pues le da el palo. Pero yo no acaté a mirar las historias de lanzamiento, sino que me vacié por la página web y lo que vi más o menos en el Instagram. Y veo el corrector muy clarito. Aparte de eso... ¿Qué les iba a decir? ¿Se me dio? ¿Se me dio? Dos mil años más tarde. Ah, ya sé que les iba a decir. Que, por ejemplo, en la reseña pasada del iluminador, la foto del iluminador que está en la página web no tiene nada que ver con el iluminador en la vida real. Pero en el Instagram sí había una foto que aplicaba más. Entonces hay como una incongruencia entre ambas partes. Hay que unificarlo. Porque ahora las compras online tienen que tener muy buen contenido para uno como consumidor saber cómo va a comprar. Dicho esto, pasemos al corrector. La cajita dorada muy bonita. Dice corrector, tiene 10 mililitros. Dice lo mismo que les acabé de comentar. Alta cobertura, te ayuda a desinflamar. Esto es muy ambicioso. Y mantiene tu zona hidratada de la ojera. Yo le tenía mucha fe al color. Porque si se llama neutralizer, es un neutralizador. Y al verse en la página web tan amarillo, va a neutralizar muy bien mi ojera. Así que voy a aplicar la base First Scene. Ya que viene en esta misma línea. Y vamos a pasar a la demo del corrector. Bueno, los voy a acercar a esa parte personal de mi rostro. Y vamos a estar aplicando la base. Que saben que la amo. Listo. Como ustedes saben, mi ojera es muy morada. Ahí se puede ver. Y les tengo que contar un dato de este corrector. Yo quería hacer esta reseña haciendo una primera impresión el día que me llegara de una poner a grabar. Porque yo no me esperaba que cuando... A ver. No, esperen. Ya, el contexto. Pum, pam, pum. Cuando yo pido las cosas, a mí me llegan en la casa de mis suegros. ¿Cierto? Yo no pensé que esto me iba a llegar tan rápido. Entonces nos reunimos con mis suegros el sábado. Y resulta que ya me habían llegado los productos. Entonces yo allá, obviamente, no podía poner a grabar. Y yo tampoco me puedo contener de tener unas sombras y un corrector y no ponérmelo. Además, porque estaba sin nada de maquillaje. Entonces era perfecto probar el corrector. Si hubiera estado maquillada, pues ni modo. Entonces no me contuve y ya tengo como una primera impresión del corrector ese día. Por eso sé que este corrector no me va a dar el tono. Pero se los quiero mostrar a ustedes en vivo en directo porque me gusta que ustedes vean todo como es. Entonces voy a sacarlo y lo vamos a aplicar como aplicaría cualquier corrector en mi ojera. Siento. Voy a ir contándoles como a medida, pues, porque si hago siempre solamente los pensamientos finales al final. Pensamientos finales al final. Muy bien. De todo se me olvida. Entonces como que vamos y obviamente tengo pensamientos finales. Esta varita, como pueden ver, saca demasiado producto. O sea, demasiado producto. Entonces termina como de embarrar el botecito. Entonces ya tenemos como un problema de empaque porque ya siento que hay que estarlo como limpiando y organizando. Acá tengo esta esponjita de Booming, precisamente. Me ha gustado mucho, aunque en ciertas partes ya se ha como rajado. Y pues no la tengo hace tanto tiempo ni tampoco lo doy mucho uso. Entonces no la recomiendo por eso porque se daña muy rápido. Pero en cuanto a la calidad de la textura es maravilloso. Entonces ya como pueden ver de entrada el corrector es demasiado clarito. Vamos a comenzarlo a difuminar. Me voy a correr para que ustedes mismos vean. Me voy a aplicar en el párpado. Miren ese montón de corrector. O sea, es excesivo. O sea, es excesivo lo que queda acá y eso ya está vuelto de nada. En cuanto a empaque, un completo fallo. Y suena. Bueno. Voy a aplicar acá en el párpado. Y me voy a acercar para que lo vean muy bien. Voy a bajar un poquito la luz. Voy a quedar acá con la luz de los bombillos naturales en la habitación. Ahí pueden ver mi ojera bien marcada. Me toro un poquito. Ahí pueden ver la piel con más realidad. Porque la luz, cuando te pegan estos puntos de luz, tiende a rellenar y hacer que se vea como más bonito todo. Por eso para los influencers es muy fácil decir mentiras. Porque la luz suele rellenar. Pero en estos contrastes de sombras es donde se ve como la realidad. Entonces si ustedes me ven en un ambiente, está oscuro. Ya está de noche, son las nueve de la noche. Estoy solamente con la luz de la habitación. Así se vería mi rostro. Así se ve el corrector sellado con polvo traslúcido de Sammy. Ahí pueden ver cómo se ven. Si se ve seco. Si no se ve seco. Si qué, si más o menos. Les cuento que son las nueve y cuarenta y cuatro de la noche. Y yo me maquillé solo para ustedes. Que viva el show. Bueno, comencemos. Comencemos. Atentos, atentos. Empaque. Empaque. Por fuera, un empaque muy bonito. Es coherente con el empaque de la base. Que es de esta misma línea. Eso me gusta porque los que compren la línea completa. Pues se ve toda súper bonita la colección. Con el mismo lenguaje. Dorado. Muy bello. En cuanto al precio. 33 mil pesos colombianos. Yo no suelo opinar mucho sobre el precio. Porque yo considero que si una marca deposita ese precio. Pone ese precio. Establece ese precio. Es porque para ellos ese es el valor. Según sus componentes. Según su calidad. Además. Entonces no voy a hablar sobre el precio. Siempre les digo. Me parece bien. Si ya entran a comparar calidad con otros correctores colombianos. Ya empiezan como que es mucho más caro. Porque tengamos presente que el de Dolcebella vale 13 mil. Los de Ame también oscilan entre creo que 28 mil pesos. Y. Ya. Ah bueno. Y el de Anika también vale como 15 mil. Entonces este sería el más costoso entre la gama. De los que por lo menos a mí me gustan. En la línea colombiana. Yo siento que el precio. Ya les dije. No voy a hablar. Me parece un buen precio. Es un precio razonable. Ahora hablemos del empaque a nivel interno. El empaque no me gustó. De verdad. Ya se está regando. Porque el filtro es demasiado ancho. Y siento que aunque le hicieron mucha promoción a esta varita. Esta varita para mí no tiene sentido. Pues como que saca demasiado producto. Ahí pueden ver que va incluso a gotear. Saca demasiado producto. Entonces eso no me gusta. Porque como que hay que estarlo limpiando. Va a ser un desastre en cuanto al corrector. Ahora hablemos de ya como tal las propiedades del corrector. Algo que no me gustó del corrector. Es el tema del color. Porque en la página web se veía demasiado amarillo. Habla de que es un neutralizer. Se veía casi que amarillo como el de L.A. Girl. El tono yellow. Y el tono de L.A. Girl. En el tono yellow. Es consistente. Es amarillo. Este dice que es un color amarillo. Pues en la página se ve amarillo. Dice que es neutralizer. Y como pueden ver en mi mano. Es demasiado clarito. Incluso se ve como un poco rosado. Ustedes que color lo ven. Solo ve amarillo. Rosado claro. Vean la página web el color. Tenemos acá la PricewaterhouseCoopers. Estas notaciones. Siempre son auditadas en este programa. Por la firma PricewaterhouseCoopers. Que es Alex. Miren la página web. El tono neutralizer. ¿Cómo lo ve? Como un poquito melón. Sí. Ah, espérate. Te quité este. Ahí. ¿De qué color ve el neutralizer? Amarillo. Amarillo. ¿Y este? Más rosado. Más rosado. Exactamente. Acá tenemos la PricewaterhouseCoopers. Y entonces hay una falla ahí en el color. Porque acá se ve rosado. Se ve muy claro. Y aquí, pues en la página yo lo compré porque era amarillo. Cuando lo puse en el rostro, yo no soy la más morena. Sí soy trigueña. Pero no soy la más morena. Y se ve muy blanco. Se ve demasiado blanco. Ya porque me apliqué contorno, rubor y demás. Pero me veo blanca. Entonces él cuando ya se aplica, se pone más blanco. O sea, en vez de sacar como más cálida, se pone más blanca. Entonces tengan eso súper presente. Porque hay como un complique en el tema de tonos. Y entonces ya hay como que esa parte falla. Entonces, el corrector con el tema del color tenemos una falla. Apenas hay cinco tonos. No sé si el tono que está más arriba le da a mi color de piel. O definitivamente ya queda muy oscuro. Y también, quién sabe, si esos tonos cuando lo aplicas también se ven muy rosado. Se ven más clarito. Bueno, acá hay un tema como complicado. Como en la fórmula que sea estable en cuanto al color del tono. Porque como les digo, esto para mí no es amarillo. Esto para mí es rosado y está muy clarito. Ya empezó a llover. Entonces voy a hablar como más fuerte. Acá me estaba tomando una foto con flash. Realmente no veo flashback. No veo que se vea un parche, pues, blanco. Porque al tener como ese tono rosadito, lo maquillo un poquito. Sin embargo, me veo la ojera un poco grisácea. O sea, si se alcanza a traslucir por debajo mi ojera. Esto quiere decir que para yo usar este corrector y que definitivamente anule mi ojera. Yo primero tengo que usar otro corrector que sea como de mi mismo tono de piel. En este caso el de Anika. Para que me neutralice muy bien la ojera. Y para iluminar usaría este corrector. En cuanto a color, no encontré el color bien para mi tipo de ojera. Y quién sabe si el otro tono, el que le sigue, me daría o ya sería demasiado oscuro. Entonces eso tengámoslo muy presente porque ya hay como un complique ahí. Ahora vamos a hablar de las cosas que me gustan de este corrector. Cierto, porque todo hay que decirlo. La verdad no le tenía fe porque me pasó algo muy curioso. Cuando recién lo probé que no tenía maquillaje, que me llegó donde mi suegra, no me gustó. Pues yo dije, pues pucha, que cagada, como me gustó la base, el rubor, todo. Y el corrector no me gustó. Cuando ya aquí me lo apliqué con ustedes, esta es la segunda vez que lo uso, ¡sí me gustó! O sea, les voy a explicar por qué me gustó. Él dice que tiene cobertura alta. Yo no diría que es una cobertura alta. Pues hasta allá tampoco. Yo casi que alta me voy al deánica. Al deánica, uf, tiene mucha cobertura. Pero eso yo diría que es una cobertura media. O sea, ¿qué pasa? Y hago esta aclaración, menos mal no se me olvidó. Todo depende de la forma en que tú apliques tu corrector. Hay muchas chicas que toman su beauty blender, su esponja, y empiezan como a arrastrar. Como que aplican y son así. Y obviamente no te va a dar cobertura, amiga. No te va a dar cobertura porque tú estás arrastrando todo el producto. Nosotros tenemos que compactar el producto. Si quieres que el corrector se vea chévere, compacta, sea cualquier corrector. Si ustedes me vieron aplicando en la demostración, yo me voy como toquecito, compactándolo. Y pudieron ver que tenía buena cobertura. Pero porque yo hago que tenga buena cobertura. Si yo empiezo a arrastrar esta vaina, pues obviamente el corrector se va a empezar pues como a arrastrar. Y literal, eso es como para un look muy natural. Como que en medio pongas un velo, pero que no te va muy maquillada. Pero si tú quieres que él te cubra, amiga, te vas así a toquecitos, a toquecitos. Entonces eso, ténganlo presente que ustedes muchas veces dicen, ¡Ay, es que no me da la cobertura! Es porque no estás aplicando bien el corrector, amiga. Igual que la base. Entonces, cobertura diría, cobertura media. Me gusta la cobertura. Me gusta la cobertura que tiene. Otra cosa que no te peculiar es que el corrector se seca un poquito cuando lo aplicas. O sea, la base es súper luminosa, pero el corrector se seca un poquito. No se seca a un nivel reseco, pero sí se seca. Aquí hago este paréntesis porque, chicas, yo ya estoy con piel mixta. Tengo esta zona súper grasosa, incluso tengo el cabello grasoso. Les tengo que contar ese story tan de qué pasó con mi piel. Estoy súper brotada en el pecho. Les tengo que contar esa historia. Entonces yo ya no soy la Luisa de piel seca de antes. Ya soy más piel mixta a grasa para allá. Entonces, pues esta zona normalmente nunca es grasosa. Esta zona yo suelo tenerla muy bien hidratada porque siempre he sido muy difíciles con la hidratación. Entonces, si ustedes tienen esa zona súper deshidratada, él tiende a secarse un poquitico. Pero no es nada exagerado. O sea, a mí no me pareció nada extremo, sino como un poquitico la fórmula que no queda ahí totalmente luminosa. Y eso me gustó mucho para usarlo de primer para las sombras. Porque eso pasa con los correctores de Eleger que se secan un poquitico. Y me parece como esa parte en que se seca perfecta para poder aplicar la sombra. Pero, aunque se seca un poquito, él sigue viéndose luminoso. Y eso me gusta muchísimo que queda ese efecto luminoso. Entonces me parece que se ve súper bonito. Yo siento que si tuviera el tono exacto para mi ojera, el corrector me gustaría mucho. Porque siento que fue fácil de trabajar, tiene buena cobertura. Aunque realmente les digo, para mí el corrector diario que yo amo, que ya está gastado, que es mi corrector, es el de Olchevella. Porque es mi tono, se desliza fácil, tiene una cobertura apenas para la semana. Es súper fácil de trabajar, ese yo lo amo. O sea, tiene como una fórmula perfecta. Pero este les digo que es cremoso, tiene buena luminosidad y tiene buena cobertura. Me gusta porque cuando lo sellé con el polvo, el corrector no se ve como acartonado, no se ve peor. Se siente suavecito. Ya ese tema de que desinflamó ojeras y demás, eso pues la verdad no sé. Porque es muy difícil descubrirlo. Es una promesa, pero no sé si de verdad se cumple, pues si te va a desinflamar la ojera. Hasta ya no sé. Y bueno, grandes para finalizar, si lo recomiendo, si me gustó, si lo vuelvo a comprar, les digo que estoy confundida. Porque es un problema en el tono. No sé si me voy a atrever a comprar otro tono porque son otros 33 mil pesos que podría botar. Y porque a mí me da mucha pereza cuando yo tengo que usar dos colores para poder llegar a mi tono, ¿cierto? O sea, no hay como tener un corrector que ya te haga todo. Entonces, vamos a ver. Como por el tema de tonos, yo les diría que tengan cuidado. Ahí sí no me atrevo a recomendarlo. Es por el tema de tonos. Porque si este es amarillo y en realidad se ve más blanco, o sea que este sería por una chica más clara. Entonces el que sigue sí me dará o ya me queda oscuro. O sea, es como que esa es valida con el tema de los colores porque entonces no sé si oxidan o si no oxidan. Este antes quedas más blanco de lo que era. O sea, pensaba que era más oscuro, o sea, más amarillo y en realidad quedas más blanco. Entonces no me atrevería a recomendarlo por la parte del color. Pero en cuanto a cobertura, me gusta la cobertura que tiene. Aunque se me trasluce la ojera, pero es porque es muy clarito, ¿cierto? Me gusta la hidratación que deja en esta zona. Me gusta cómo se comporta con la base. Tengan presente que lo usé con la base. Pero siento que es un corrector que sin la base puede quedar lindo. Aunque, como me queda tan claro, si yo me lo pongo sin base se ve horrible. Me veo re blanca acá porque mi rostro tiene dimensión, pues se ve bien. Pero si yo me lo pongo solo, no me va a funcionar. Lo tengo que probar como base de sombras. Me gusta que es hidratado. Siento que tiene buena duración porque él se adhiere muy bien a la piel. Recuerden lo de la aplicación que les conté. Me gusta que cuando lo sellas con polvo, él se sigue viendo lindo. Que eso me gusta mucho, esa línea First Seen. Que es natural, es luminosa. O sea, me encanta. Entonces, ya eso sí lo dejo a criterio de ustedes. Ustedes saben que está solo en mi opinión. Es una realidad, en una realidad gigante. O sea, está solo en mi percepción. Pero no tengo una visión negativa del producto. O sea, solamente es en el tema de tonos. Y el tema de tonos, pues es lo más complicado. Porque necesitamos atinarle a nuestro color de piel. Y el empaque. O sea, el sistema del empaque me parece súper maluco. Porque él se bota todo, se riega. Entonces ya. Pero el resto, la verdad, me sorprendió. Me sorprendió esta aplicación. Porque me gusta mucho lo que veo. Sí se ve la ojera. Porque claramente es demasiado clarito. Pero la cobertura es linda. Y el acabado es lindo. Y eso es lo importante. Que tenga buena cobertura y buen acabado. Ya lo importante es darle al tono. Pero hay muy poquitos tonos. Y son un poquito enigmáticos los tonos. Entonces hay como una contradicción. Que eso no me permite recomendarles el producto. Ya queda a consideración de ustedes. Otro asunto. Lo importante recalcar. Es que piensen en las otras opciones que hay. Porque este corrector apenas tiene cinco tonos. Son enigmáticos. Porque el neutralizer no es tan amarillo como parece. Entonces ya queda uno pensativo con nosotros. Y vale 33,5. Y uno viendo los de Anika. Son mucho más económicos. Y es un corrector buenísimo. Los de Dolcebella. Es un corrector mucho más económico. Y es buenísimo. Los de Ames están en el mismo rango. Pero en el de Ames también tengo que comprar dos tonos. Entonces la verdad yo como consumidor también diría. Pues de arriesgarme a gastar 33,000 pesos. En nada más cinco tonos que puede que no me dé. Pues más fácil me arriesgo a uno de 15,000. Que igual es muy bueno. Y más fácil están los tonos. Porque en Anika tengo el tono que neutraliza y me queda perfecto. Y en Dolcebella es mi corrector favorito para el diario. Lo amo. Es perfecto. No me puede faltar. Ya se me acabó. Ya lo tengo que comprar. Entonces tengan eso muy presente. Porque a mí me gusta como ser honesta. Por eso yo compro mis cositas acá. Se las reseño para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces ya queda a elección de ustedes. Y corren el riesgo por 33,000. O sea, van para uno más económico. Pues yo la verdad no sé si voy a correr el riesgo de comprar el otro como para terminarlos. O acabar este como primer de sombras. Entonces ahí les queda a ustedes la tareita. Y bueno mis grandes. Esta fue toda la reseña. Espero que les haya gustado. Estoy grabando de noche. Entonces déjenme su manito arriba y su comentario por este gran esfuerzo. Porque no quería postergar más este video. No ha sido nomás. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuéntenme qué quieren ver. Aparte de reseñas. Pues también de pronto looks de maquillaje. Como que hagamos esto más dinámico. Ya sé que quieren la colección de maquillaje. Pero estamos trabajando en ello. Ya casi. Ya casi. ¿Qué otros videos quieren ver? Y nos vemos hasta el siguiente video. Les quiero mucho. Chao pescado.